Y hay niños que aprenden de una forma, de otra forma, nosotros acomodamos el proyecto educativo. Todo se enfoca al final en un buen SIMSE, en una buena PSU, pero no muchas veces en una buena enseñanza. No todos los niños, no todos los niños de primero, de segundo, de tercero, hacen exactamente lo mismo al mismo tiempo. No discriminamos ni seleccionamos a los niños por su rendimiento. Llegamos al Colegio Barri de Peñalolén para conocer de cerca el método educacional Montessori. El verde de sus patios, una pérgola de libros en construcción, un pequeño circo para talleres artísticos y los alumnos con pantuflas en las salas de clases. Reflejos de lo que trata de inculcar este método, potenciar la autonomía, la creatividad y la libertad del alumno. Los niños aprenden óptimamente cuando tienen experiencias con los temas que van tratando. Donde se toman en cuenta todos los aspectos del niño, todo su potencial cognoscitivo, intelectual, emocional, socio-afectivo, espiritual, creativo. Entonces se trata de trabajar con el niño y el joven en todas sus dimensiones humanas. Lo importante es saber que en Montessori la parte formativa de la persona tiene el mismo peso que la parte académica. O sea, no se sacrifica esto por esto. Nosotros no seleccionamos a los niños por su rendimiento, somos inclusivos. Cualquier niño tiene el derecho de estar incluido en una escuela Montessori. Ella es Lorena, apoderada del colegio, amante del método Montessori. Tiene un pequeño hijo en tercero básico. Paradójicamente, creció bajo el tradicionalismo en un colegio de monjas. Yo fui criada y fui educada por el método tradicional. Siento que esa misma educación, si tú la llevas a la actualidad, a la etapa contemporánea, le ejerce demasiadas presiones y demasiada estructura a un niño en que no lo dejan ser. También tiene que ver con que este método, a mi juicio o al juicio de mi familia, resguarda más la infancia. La idea es, apuntan a la productividad, a que seamos el día de mañana estos niños sean seres humanos productivos y que sean útiles para un país, pero desde el punto de vista de la colaboración y no necesariamente la competencia. Sin desmerecer que existe igual, pero tú puedes competir a través de un equipo que colabora. Nos adentramos a una sala de clases, otro mundo aparte. Los bancos pegados uno al lado del otro no existen. A su vez, nos sorprendemos con estas reglas de oro que ve en pantalla y que, ojo, todos deben cumplir. Pero esta pequeña mesa en un rincón cobra un valor fundamental para la enseñanza Montessori. Bueno, como ven en imágenes, en el rincón de la sala existe lo que se llama la Mesa de la Paz. Directora, bueno, si me puede acompañar, ¿cuál es la dinámica de esta Mesa de la Paz? Los niños tienen conflictos entre ellos, naturalmente. Cuando ellos tienen una discrepancia o también una pelea, vienen a la Mesa de la Paz. A veces las guías o las profesoras les prenden una velita como para inspirarlo y los niños se sientan ahí en los cojines. Se sientan acá y empiezan a conversar, a limar las presas. Claro, a debatir desde muy pequeñito y a explicar cómo tú te sientes y qué podría haber hecho el otro para no herir tu sentimiento. Pero eso no es todo. Escuche bien. Los alumnos deben ingresar a la sala con pantuflas para mantener un agradable silencio. Las zapatillas, en tanto, se quedan en la entrada. Se sacan los zapatos, se ponen sus pantuflas e ingresan a la sala cómodamente. Muchas veces en el invierno los niños traen botas pesadas. Aquí estamos en la precordillera. Entonces la idea es que estén cómodos y para eso son las pantuflas. Fuimos testigos cómo se vive una clase de un cuarto básico. La verdad y pese al espacio recreativo, la bulla y el ruido no existen. Los niños pintan, se divierten, hacen sus cosas. Si tienen hambre, pueden disfrutar de esas ricas frutas que ellos mismos preparan. Así es, señores. Está permitido comer en clases. Y cuando se les da un aviso importante, ocurre este especial momento. Todos los niños con las manos arriba, escuchan atentamente las instrucciones del profesor, o más bien del guía. Este profesor de matemáticas, de enseñanza media de este colegio, cuenta cómo la experiencia dinámica con los alumnos más grandes. Él también tuvo la posibilidad de trabajar en un establecimiento tradicional. Las diferencias... Claro, es mucho más duro el tema de las notas, el tema del... Son colegios academicistas, tienen ese enfoque. Por lo tanto, se van a enfrentar más hacia la nota, hacia la nota, tener un NEM, crecer en el CIMSE, crecer en la PCU y en el sistema. ¿Por qué? Porque muchos de estos colegios, al tener un buen CIMSE o al tener una buena PCU, el gobierno a veces les da lucas y entonces los profesores también les dan lucas. Y todo se enfoca en, al final, en un buen CIMSE, en una buena PCU, pero no muchas veces en una buena enseñanza. La educación Montessori, una alternativa formativa que privilegia la creatividad e independencia de los alumnos. Y usted en la casa, ¿qué le parece dicho método? Esto y más lo debatiremos a continuación en el panel de Hola Chile.